Buenas tardes. Usted siempre me apoya, mi amigo Soria, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí vamos todos. Así estamos también. Nelson, un poco la inquietud es porque López Peláez, a ver, hasta ahora ha cerrado un año en lo que ha sido la participación con el partido del miércoles, que hasta el momento por supuesto, está en ciernes la definición, porque no se conoce el fallo de la liga con respecto al puntaje y esta situación que se ha dado de terminar igualados con otros equipos, y bueno, y se llega a esta incertidumbre que ustedes la manejan, ustedes ya están resignados, ¿qué podés decirnos a esta hora? No, no, estamos tranquilos, trabajando con la tercera para la solución, pero si se hubo un problema tiene ningún problema porque, o sea, yo, el equipo ha andado bien y una hermosa campaña, y también se cubre muy bien. A ver Nelson, te escucho, yo te escucho bien, pero creo que no es bueno. A ver la señal, a lo mejor estás en movimiento, no sé si estás en algún lugar. ¿Estás en el club vos? No, no, tengo que ir al club. Ahí te estoy escuchando mejor, sí, pero a Pablo lo vamos a dejar como una momia ahí con el teléfono, en una posición. Poco ortodoxa. Sí, poco ortodoxa, para que pueda salir la comunicación bien. Bueno Nelson, si es que están tranquilos ustedes, ¿por qué? ¿Por el resultado, con la campaña, más allá de lo que pase con la resolución del tribunal? No, con la campaña estamos muy bien, muy contentos, porque es la primera vez que participamos en la local, la historia que tiene el club, y bueno, la incertidumbre es esperar en la falla, pero eso lo pasa con los tiempos viejos, porque si hubiéramos ganado los partidos que no llegan acá... Usted necesitaba un punto. Exacto, exacto, pero bueno, es el fútbol. Ahora, Nelson, ¿por qué llegar a este momento? ¿Puedo decir una cosa? Sí, 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 nada más. Nelson, lo felicito. Muchas gracias. Porque usted acaba de decir algo que pocos dicen, y acaba de hacer algo que pocos hacen, que es autocrítica. Usted no le está echando la culpa a nada que está alrededor. Usted está diciendo, si nosotros hubiéramos ganado partidos que teníamos que ganar, si hubiéramos sacado puntos que teníamos que sacar en este momento, no estaríamos en esa posición. Y eso, hoy por hoy, en un dirigente, Nelson, es valorable. Así que por eso se lo quiero decir. No, muchas gracias. Y es la realidad, Ricardo. Y es por mérito nuestro, es la situación que estamos ahora. Bueno, hay que aguantar y ver, y si da para clasificar, bienvenido sea, y si no también, porque hemos hecho muy buena campaña. Lo felicito a los jugadores, a los cuerpos técnicos. Y así que muy feliz, muy contento. Sabe cómo salga la resolución. Bueno, sí, por supuesto que... A ver, te llama la atención, bueno, es encontrarte en la Primera División. Vos has estado, López viene de muchos años en el ascenso. Ahora, encontrarse en Primera División con este tipo de cosas, incertidumbre, llegado al final del campeonato, parecía que era exclusividad solamente de la Primera B, ¿no? Sí, sí, bueno, capaz que lo hemos llevado todos. Se han traído a la cola también algunas cuestiones de la B. Se me ha pegado la B. Pero no, son momentos, son problemas que se van visitando día a día, y bueno, hay que tratar de ir resolviéndola y mejorando la línea, para hacer bien de todo, ¿no? Ahora, no era conveniente que... ¿Qué opinas vos? Me imagino que la postura o la posición de todos, porque yo inclusive el lunes en este micrófono dije, por el fin de semana, que algún sector de la dirigencia estaba manejando la posibilidad de pedir que la fecha no se jugara hasta que no estuviera el fallo publicado. Tanto lo que era la protesta de Atenas a Carpintería, como así también a Juventud Sondina, por lo que implicaba esto de la definición del descenso por el lado de la protesta a Carpintería, pero el tema de la clasificación para el caso de ustedes. Y esto no se planteó el lunes, y a mí me sorprendió. Y hoy estamos con este panorama. Sí, 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 es la realidad. Pero bueno, son cosas que hay que mejorar. Eso, he estado conversando con algunos dirigentes, y sí, son cosas que hay que mejorar, y para qué tocan, para quién, ¿no? Sí, sí, el ideal hubiera sido jugar con el fallo ya determinado. Nelson, bueno, ¿cómo sigue ya la actividad en caso de que se dé por el fallo que López Peláez ha concluido la participación? ¿Cómo sigue todo en el club para cerrar el año? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué están planificando? Sí, según cómo se dé, vamos a hacer un festejo íntimo con los jugadores y la comisión directiva por el buen campeonato que hemos realizado, aunque todavía tenemos participación con las inferiores, el domingo, así que estamos trabajando, estamos trabajando para que salga todo bien en fin de semana, y ahí ver, ver por adelante cómo vamos a seguir, ya hemos hablado con el cuerpo técnico, si Dios quiere por ahora seguir. Así que, vemos, vemos. Nelson, con respecto al predio, este fin de semana había surgido, aclarámelo, porque había surgido en la programación del regional, se venía manejando la posibilidad de que López Peláez fuera el escenario para el partido de Villa Don Arturo con San Miguel. Esto se ha modificado y el partido va en cancha de San Pedro. ¿Tenía que ver esto que estás manifestando vos? ¿No hubo comunicación? ¿Qué es lo que pasó? Claro, claro, no tuvo comunicación y la gente de Villa Don Arturo ¿Cómo no hubo comunicación? Pero el partido apareció como, se dio a conocer como que se iba a jugar en esa cancha. Exacto, yo me enteré de cuentas, porque yo como presidente en ningún momento estaba esperado que iba a jugar Villa Don Arturo en la institución nuestra, pero bueno, son errores que se cometen y hasta que yo le dije, mire, discúlpeme, pero yo este fin de semana no puedo jugar porque tengo las experiencias, en el semifinal. Por eso se venió, pero no están cesadas las puestas para la institución de Villa Don Arturo a que ocupe nuestras instalaciones, pero primero hay que hablar con el presidente para ver si se puede... El dueño de casa. Exacto. Bueno, a lo mejor los muchachos, claro. Son errores que se enfrenten, bueno, para aprender, todos para aprender. Todos estamos en eso todos los días, ¿no? Bueno, queda aclarado, entonces, esta situación sí, que a muchos nos confundió un poquito. Bueno, Nelson, la duda iba por allí, entonces, ¿cómo estaban esperando y aguardando este momento con algo que todavía, y por lo que la gente sigue preguntando, todavía el fallo no está publicado? O la resolución, el boletín del tribunal no está publicado. Ya no, ya muchas instituciones ya están dando por eso, pero no jugamos. Sí, bueno, son conjeturas, viste, que surgen, ya te dando tiempo, da para pensar todo, sí, sí, sí. No sé si estará contigo, con la pincera, ¿verdad? Y si la pincera es él, yo ayer se lo dije, 50 nomás. Pero bueno, vamos a esperar, vamos a esperar. Bueno, Nelson. Ser paciente, y bueno, y esperar, y si Dios lo da la oportunidad de jugar, y cuanto al final, bienvenido sea, y si no, lo que costó, estamos muy contentos por la campaña que hemos hecho, toda la diligencia, más los cuerpos técnicos y jugadores, muy contentos por el campeonato que hemos realizado, ¿no? Te pregunto, el tema obras, con todo lo que venías llevando, ¿te frenaste un poco por toda la actividad? ¿Cómo está eso? Exacto, exacto, pero ya estamos, ver, lo que salga a la solución, porque si no, ya le encaramos vuelta para el año que viene tener más cosas en el club. ¿Qué es lo que viene inmediato en cuanto a las obras? ¿Qué es lo que quieren seguir? ¿En qué quieren avanzar? La idea es construir una tribuna para el lado oeste, este quiero decir, para el lado oeste, para la gente, porque no tengo esa parte, tengo la parte de plateo donde están las cabinas, y me falta tener gente para la gente. Se quedaron muy lindas, de paso, sí, 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 sí. Exacto, así que para la gente, trabajar por el año que viene para esa gente que nos sigue y darle una comunidad. ¿Tu situación, seguís siendo presidente, tiene una asamblea, ¿cuándo? Sí, eso me olvidé de informar porque andamos a las cartelas, ya lo hemos hecho, lo hemos hecho el 28, me olvidé de comunicar, pero nosotros hicimos todos los procedimientos. Hay un nuevo periodo, bien, perfecto. Buenísimo. Bueno, dale Nelson, queremos tener entonces la opinión de ustedes como involucrados también en esto que estamos todos aguardando, que es ya la confirmación del boletín con respecto al partido de Juventud Zondigna con Atenas Depósito. Te mando un abrazo y seguimos, ¿eh? Sí, estamos en contacto y acuérdate que el club está abierto a las puertas para que quieran venir. Bueno, muchas gracias Nelson, un abrazo, gracias. Un abrazo a todos por ahí. Un abrazo grande Nelson. Nelson Soria, presidente del club López Pelaez, entonces también fijando su posición. Bueno, el fallo, el boletín,